A pesar de contar con cerca del 90% de la población vacunada, las mascarillas volverán a ser obligatorias. Desde mañana, día 24 de diciembre, casi seis meses después de que dejasen de ser obligatorias en espacios al aire libre. Publicaría en el BOE el jueves día 24 y por tanto a partir de ese momento sería obligatorio y por tanto todos y cada uno, da igual que seas un líder de un partido político o seas un ciudadano de a pie, estamos obligados a cumplir con ese mandato. Las únicas excepciones de este decreto será cuando se haga deporte o en espacios naturales. En el ámbito autonómico, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha defendido que se implementen medidas no invasivas para contener la pandemia y que se facilite el acceso a los test de antígenos. También ha solicitado al gobierno el apoyo para poder financiar la respuesta a la pandemia. Por nuestra parte, la comunidad valenciana impulsa el plan de vacunación express durante estas navidades con 47 nuevos puntos de vacunación estable y 146 equipos. La oposición considera que esta medida no corresponde a una recomendación científica. Esto no va de territorios, esto va de tomar decisiones comunes, porque la gente en estas fechas navideñas se mueve entre comunidades autónomas para ir a visitar la familia. No tiene sentido que en unas comunidades autónomas se adopten unas decisiones y en otras distintas. Mientras tanto, España sigue batiendo récord de contagios y la jornada del miércoles ha reportado más de 60.000 casos en 24 horas, la cifra más alta de contagios diarios notificados en la pandemia.